¿Cómo estamos amigos y familia y suscriptores? Pensando que ahorita que vengan las elecciones, ¿por qué no poner a un youtuber como independiente? Tenemos por ahí actores, deportistas que están en la política, ¿y por qué no youtuber? La mayoría de los youtubers están preparados, tienen carrera, que les gusta estar haciendo video es otra cosa, pero podemos hacerlo. Me decían, ¿por qué no tú, trucker, tú puedes? No, negativo, porque yo les recomendaría que no voten por mí, porque sí, yo haría que les bajaran el sueldo a todos, a tocho morochos, que se le haga juicio político hasta la era de Benito Juárez a todos, y al que se le encuentre culpable quitarle todo, todo, todo. Hasta lo que eran de ellos, por rateros, hacienda, rancho, todo, hasta sus primos parientes para que se les quite. Por eso no votarían por mí, y no quiero que voten por mí, soy una caca. No, y aparte los que son ratas también los ponemos a chambear, órale que vamos a hacer un puente puente puro cabrón, rata, órale a chambear, y el que le da, y el que se quiera fugar, para grandes males, buenos remedios. También todos tienen que pagar, no, 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 aquí tienes que pagar, vamos a bajar todo, va a haber de todo, pero todos tienen que cumplir. Nada de estar robando luz, eso también va para abajo con todo y luz, y al que no, órale ahí va el ejército. Ay, qué chingar, qué cabrones. El pueblo se compone porque se compone, por eso no voten por mí. Y sí lo haría, nada de que políticamente, que vamos a verlo, acá democrática, nada, llegando al poder. Dale duro a esta gente. En Venezuela se están muriendo de hambre, aquí no se van a morir de hambre, aquí van a trabajar, no sean huevones. Va a haber sueldos bien pagados. Las express, las express, las empresas extranjeras serían supervisadas y nada más hazle algo a un mexicano. Te cobro el triple. Conciliación y arbitraje. Fuera, no sirve para ni puta madre. Un contador que sea rata, también le damos cuello. Abogados que nada más dan trabajos ahí, bueno, hacen sus trabajos, pero le roban a la gente, que demuestre que le robó a alguien que le estaba haciendo un servicio, también no los chingamos, le quitamos todos sus derechos de... Todos sus derechos de abogado. Un arquitecto que haga mal las cosas, fuera, vuelve a estudiar. Un dentista, un doctor cualquiera, un mecánico cualquiera que haga mal sus cosas, nada, ponte a estudiar bien. No hagan trabajos a la ligera, por eso sería una miércoles. No voten por mí. Toda la gente tendría trabajo, las mujeres, los adolescentes, los ancianos. Como no, sí se puede darles trabajo, apoyo. Estos cabrones que andan limpiando de parabrisas, los pongo a chambear. Como chingar que no. Hacer algo para el país, para el pueblo, municipio, tocho. Que se pongan a barrer los cabrones. Las cuestiones se harían a puertas abiertas, igual que las democracias. Las licitaciones de una obra, todos pueden meter para poder ganarlas. Unos que harían lo de la luz, otros lo de fontanería, otros lo de pintura. Que uno haga todo, no. Que todos estén trabajando. Que uno se lleve toda la lana, negativo, chau. La tarifa de luz, barato. Internet, gratis. El gas, barato. Gasolina, ahí que se quede, para que se chinguen. Algo tenía que chingar. Nada de convenciones caras que dicen, ahí viene el gobernador, vamos a recibirlo como se merece. O el presidente, o el presidente de la república. Que gastan miles de pesos nada más por estar dos horitas ahí. Diciendo pura petejada. Mentiras. Nada, nada. Ahí que esté un rato en el sol y vámonos. Que caminen. Por eso no quiero que me elijan. Elijan a otros cabrones que ellos sí prometen, aunque no cumplan, pero a ustedes les guste. Porque a esto hay que cortarlo de pajo. Pásame el pinche machete. Ay, que no se puede con la delincuencia, como chingada más. Se puede porque se puede. Limpias parejas tremendas. Se abrirían deportivos tremendos. Y pagarles bien a los deportistas. Nada más a los futbolistas esos de la selección. Ah, pinches, hijueputa. Pero bueno, no estoy hablando de mí. Estamos hablando de todos los youtubers. Seleccionen a uno y vamos a decirle. Y vamos a lanzarlo. Tal vez hasta para presidente de la república. Como chingada que no. Si se puede. Si está el Cuauhtemilla ahí, Cuauhtemont. Fue presidentillo. Si está Carmen Salinas. Hay youtubers preparados. Tienen hasta una maestría, un doctorado. Pero les gusta estar haciendo videillos. Tedórrate como este. Ok, chamacos. Por ahí nos estamos viendo. Ya saben, si quieren votar por algún hijueputa de estos que están haciendo videos. Hasta en tu país. Pues voten. Porque sí pueden hacer las cosas. Por mí no voten. Yo me los voy a chingar a todos. Limpia parejo. No, Cuba se va a quedar pendejo delante de mí. No, 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 no. Más que eso. Ya sabes. Suscríbete, no te hagas. Ya sabes que.